Bienvenidos a todos, todas y todes, a la entrega del premio Rodolfo Walsh a nuestra querida docente e investigadora Silvia Delfino. Se trata de una propuesta impulsada por la agrupación Rodolfo Walsh que conduce el Centro de Estudiantes y aprobada por el Consejo Directivo de esta Casa de Estudios. Silvia Delfino se formó en Letras de la UBA en los años 70 cuando Paco Urondo dirigía dicha carrera y Aníbal Ford lanzaba su cátedra sobre comunicación. Durante la última dictadura cívico-militar fue perseguida y pasó al exilio interno para volver a la universidad con la recuperación de la democracia. Especialista en estudios culturales y políticas de la diferencia dio clases en distintas universidades del país y del extranjero y dirigió distintos proyectos de investigación sobre operaciones de la crítica cultural en nuestro país. Hoy, Silvia Delfino es docente de nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social en distintas carreras de grado y posgrado. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social resolvió entregar su máximo galardón a Silvia Delfino. Después de todo lo hermoso que dijeron, podríamos decir que no hay mucho para decir pero con la tía Silvia hay un montón para decir siempre, también para recuperar justamente este recorrido que ha hecho ella de Academia de Lucha. En esto que decía Barra, bueno, primero es importante destacar que es un premio propuesto por los estudiantes por la ocupación Rolfo Walsh y en este momento que hablan de estudiantes no comprometidos, desinteresados, como hacen tantos años, como en los 90 lo han hecho, justamente eso destaca en la figura de este premio, pero en ese lugar nos ponemos todos en el lugar de estudiantes, en el lugar de ser estudiantes de Silvia, de ser estudiantes de lo que ella enseña y bueno, nosotros nos sumamos a esta propuesta de los diferentes claustros del plazo de uno docente, del plazo de JTP, del plazo de profesores también porque sabemos y entendemos lo que significa este premio y en tu recorrido lo que significa este premio. Un premio que justamente, bueno, si te tienen que decir que adoctrinas está muy bien, nosotros valoramos el adoctrinamiento. Y aplaudo cuando estamos pensando justamente que adoctrinas significa formar desde un lugar, desde una mirada nacional y popular, desde una mirada que piensan los derechos de los y las estudiantes y en este momento eso es justamente un valor más que un desvalor. Si pensamos en tu recorrido y en todo lo que anunciaban, que seguramente nos olvidamos cada uno de nosotros de algo, de todo lo que vos hiciste, pienso en la figura de Aníbal Ford, de lo que fue significativa en nuestra facultad, de lo que significó Aníbal Ford para todos nosotros y lo que significó su lucha, de lo que significó para nosotros, yo recuerdo cada uno de nosotros tiene seguramente su historia particular en relación a vos, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando Florencia Sanitud, que fue decana de esta facultad, que hoy es ministra de Cultura y que para todos nosotros ha sido un faro, ella nos dijo que había que hacer estudios de género en la facultad, que había que hacer un seminario de género, todavía estábamos en 44 y estudiábamos, bueno, ahí está Facundo Ábalo, me acuerdo, Andrea Varela, que fue decana de nuestra facultad y que fuimos de esa, justamente ese grupo que se puso a estudiar género cuando, bueno, no sabíamos mucho de género y comunicación, pero justamente lo que estábamos haciendo era lo que vos nos habías enseñado, llevar esta crítica cultural a la crítica comunicacional y pensar la comunicación desde otros sentidos y de otros recorridos, ¿no? Pensar la cultura desde la comunicación, como Aníbal Ford, digo, como poder pensar justamente, bueno, lo que dice Hall, también Flavio, en relación a lo que ha significado, ¿no? De traer estos estudios culturales para poder pensar la comunicación. Y en eso, digamos, yo puedo decir, hay muchos que nombran el recorrido con vos. Yo voy a contar el recorrido de este premio. Fue un premio propuesto por la UOS, pero que cuando salió la noticia de que estábamos, se había votado en el consejo directivo a esto, lo único que nos llegaron todo el tiempo fueron preguntas de cuándo era el premio, de qué era absolutamente merecido, de que estaban orgullosos de lo que estaba pasando, de cuándo tenía que ser porque no querían que se lo perdérselo. Y eso significó, bueno, ahí está Florencia, que justo la nombramos recién. Gracias, Flor, por estar acá, por lo que significa para todos nosotros. Y bueno, y lo que significaba esto de que todo se anoticiara, después cosas que me pasaron con Ana Cariaga, que está acá, que me dijo en un mensajito, después de que estuvimos juntas, en un evento de la Facu, me mandó un mensaje y me dijo, por favor, avísame cuándo es el premio para Silvia. Y también la enunciación que tenía tu referencia, que era, bueno, que vos, esto que decía Barra también, que no estabas sentada solamente en las aulas, sino que has estado sentada en cada juicio, que le has enseñado a la BRU, lo que significaba pelear por los derechos de un compañero que estaba desaparecido, que le has enseñado a todos los profes lo que significaba los derechos humanos, no solo en la teoría, sino justamente en este sentarte y defender lo que significaba un juicio de lesa humanidad, lo que has hecho por, bueno, cada uno de nosotros en relación a esa formación. Y bueno, en eso el premio es solamente un pedacito de mimo, una descripción amorosa de todo lo que nosotros te queremos, una descripción como han hecho otros de, bueno, de lo que son, ¿no? De la amiga, de la hermana, de la profe, de la que convierte pedacitos de temas en tesis y de la que convierte el sentido justamente de esta facultad de la comunicación que se construye también desde la política, que queremos que se construya desde la política, desde la enunciación de los compromisos y que queremos una comunicación comprometida para este pueblo que hoy llora tanto, pero que sabemos que vamos a tener un gobierno nacional y popular que nos va a hacer felices. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ven que estoy absolutamente superada. Le dije a Yelen y a Barra, por favor, quédense. Además de estar todavía en estado de estupor, solo por la noticia, y menos más que me pregunté cómo era la escena, y estar en un completo estado de estupor, por quienes están aquí, por quienes viajaron, por todo lo que implica para mí en este momento y para todos en este momento. ¿No es cierto? Entonces, para tratar de superar el estupor y el estado de conmoción, imaginé justamente hacer aquello que siempre proponemos cada vez que iniciamos un camino, ya sea de investigación, de extensión, de participación política, de organización política, que es indicar desde dónde hablamos en función del territorio en el que estamos, inscriptos e inscriptas. Por eso imaginé, para superar la conmoción, hacer una pequeña narración de lo que implica en mi vida la Facultad de Periodismo y Comunicación Social desde hace tres décadas ya, y cómo esto enlaza tanto lo que es en mi vida como gran parte de lo que ha significado desde mi perspectiva, tanto en la Universidad Argentina, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, pero también en todos los ámbitos de militancia y de intervención política. Voy a tratar de hacer justamente esta trama que pedimos permanentemente y que estamos ahora indicando, que es cómo la propia trayectoria vital es indisociable de las enseñanzas, los abrigos, los cobijos, que recibimos persistentemente y que en el caso de mi relación con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, empezó en agosto del año 97 cuando Luciano Sanguinetti me recibe en la casa que tanto queremos de 44 y 8 y entro a un aula de Pranjeco donde están todas las personas que yo admiraba, leía, porque en la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Educación de la UNED y también en mi trayectoria en la UBA y en la UNICEN eran parte de la bibliografía que era constitutiva no sólo de una teoría de la comunicación, sino de cómo imaginar la comunicación como proyección de la participación política. Recuerdo que entonces pensé bien, tomo el curso, claramente, pero además de encontrarme con esas personas que, insisto, eran quienes habían fundado el campo de la comunicación en la Argentina y en América Latina. Están hoy presentes, pero también estaba Jorge Huergo, estaba... ¡Gracias! ...a quien le dieron en la UNER y en la UNICEN y en la UBA para imaginar cómo proyectar una teoría crítica de la relación entre comunicación y educación y convertir eso en un proyecto de política. Pero también estaba Claudia Villamayor, a quien yo leía, junto con Ernesto Lama, para saber de dónde partir, cuál era el umbral inicial, pero fundamental, también el más alto al que podíamos llegar para pensar medios comunitarios, para pensar comunicación comunitaria y popular. Estaba Cielito de Petri, que era la persona que había armado los espacios de radio en todo el país. Y estaban también Daniela Bruno, Cecilia Cerazo, después estuvo Germán Retola. Es decir, eran las personas que no sólo constituían esa base del campo de la comunicación, sino que además estaban en un proyecto absolutamente descollante y deslumbrante, que era con una generación muy joven, encontramos con Flavio en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social un grupo de jóvenes que estaban resistiendo al neoliberalismo. Todo lo que sufríamos en otros espacios, en los intentos de producir enlaces entre los debates públicos y nuestras participaciones en organizaciones políticas, tratando de llevar, como hacíamos permanentemente, a las facultades o a las carreras esos debates públicos en la Facultad de Periodismo que en ese momento se estaba reproyectando como facultad en ese momento era política cotidiana. Pero entonces la pregunta lo que nos deslumbró a Flavio y a mí inmediatamente fue pero entonces esta resistencia al neoliberalismo ¿cómo se relaciona y cómo dialoga con la resistencia que yo conocía y que conversaba diariamente con Flavio en nuestros grupos de pertenencia la resistencia a la exclusión, la represión y la proscripción no sólo durante la dictadura sino en la historia de nuestras prácticas políticas como movimiento en el peronismo? Y encontramos de manera tan deslumbrante como colmovedora que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social no sólo leía absolutamente todo lo que pertenecía al campo, absolutamente todo lo que pertenecía a lo que era vigente y urgente sino que también hacía una tarea de reconstrucción resituación y recontextualización de aquellas prácticas que habían sostenido durante un tiempo muy breve pero muy intenso entre marzo del 73 y agosto septiembre del 74 un proyecto que unía universidad con comunicación popular con luchas políticas de manera indisociable y de pronto en pleno neoliberalismo nos encontrábamos con que había una generación que lo estaba haciendo que estaba luchando y que además ocupaba todos los espacios posibles desde el trabajo absolutamente consecuente en la gestión la gestión universitaria para esta generación que está aquí presente a Yelén obviamente pero Florencia Zaintú que fue quien me convocó una tarde en la esquina de cuando estábamos en Plangeco en el famoso bar de la esquina de Flaxo en Tucumán y 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 perdón en Viamonti Ayacucho y me dijo estoy estoy elaborando un programa de doctorado quiero saber si te interesa proponer un programa que va a tener por título prácticas y saberes yo imaginé en ese momento pero esto es ya un paso aún más fuerte más más crítico respecto ya no de la vieja dicotomía entre teoría y crítica sino directamente del lugar que ocupa la comunicación en las ciencias sociales porque hice propuesta que nos seguimos preguntando justamente que estaba pensando Florencia entre el año 99 y el año 2000 y que hoy todas las ciencias sociales la han adoptado como una especie de genealogía importada traída de algún lugar donde nos explican la relación entre la teoría y la práctica y Florencia la estaba elaborando en ese momento y me aclara para mi regocijo porque además estamos proponiendo que los programas de posgrado de nuestra facultad no sean simplemente programas de actualización teórica donde en parte se repiten las materias del grado y en parte se reproduce la teoría que circula al infinito en todos los espacios académicos lo que estamos proponiendo es una propuesta de posgrado que en diálogo con el grado y este doctorado va a producir esos efectos empiece por plantear los problemas de investigación como problemas situados en relación con las propias prácticas y con los modos de intervención y con los modos de intervención en lo público pero fundamentalmente la forma de organización política ese día yo salí absolutamente conmovida y dije bueno esto es realmente un desafío porque claro como decía Flavio como decía Claudia como decía Corjito como decía Eduardo Eduardo esto reformulaba absolutamente todo reformulaba la concepción de la docencia reformulaba la concepción de la investigación reformulaba la concepción de la inscripción de la universidad en la vida pública en contextos durísimos como eran los que estábamos atravesando pero claro esa propuesta esa concepción de la comunicación era algo que la facultad de periodismo que estaba en ese momento en la secretaría de posgrado representada por Florencia había elaborado durante años porque había atravesado justamente esta reconstrucción resituación y fundamentalmente recuperación del concepto de la teoría importa en el momento en que forma parte de los circuitos y de los modos de organización colectiva y esto que con Flavio tratábamos de discutir de elaborar y de proponer en muchos espacios en nuestra facultad aparecía como un enlace muy nítido con los modos de leer que para mí eran absolutamente insoslayables y que tenía que ver justamente con recuperar aquella tradición que nombré de los textos de John William Cook obviamente los textos de Rodolfo Walsh los textos de Paco Rondo toda aquella masa pero también trama de producción de una epistemología de la emancipación y de la liberación que para la facultad de periodismo era no sólo un modo de enseñanza y de investigación sino fundamentalmente el modo de funcionamiento y de la inscripción de la carrera en la universidad y en todos los espacios de acción política por eso no es sorprendente y lo veíamos con Flavio permanentemente que aquello que en otros espacios se discutía como un tema o como un objeto o como un problema de adecuación metodológica para alcanzar algún grado de cientificidad aquí era una forma de organización política discutíamos con Flavio permanentemente cómo hacer inscribir las luchas de los sectores populares como conversábamos de los sectores excluidos reprimidos y proscriptos justamente en la facultad de periodismo y comunicación social se organizaba la asociación Miguel Brú y esto entonces era directamente ya no llevar a la práctica un problema sino que era una concepción de prácticas y saberes que hacía indisociable la comunicación de la comunicación popular y la comunicación popular como me ha enseñado muchísimo Claudia la comunicación popular como prácticas de organización y como nos decía a Yelen como un modo de inscribirse en las condiciones muchas veces adores muchas veces duras muchas veces indeclinables de hecho en aquel momento recuerdo que la asociación Miguel Brú que estaba entre la calle como decía Jorgito entre la lucha en sede judicial la lucha en todos los espacios de prácticas posibles también inscribía una concepción completamente específica de la comunicación popular porque ya no se trataba solo de la memoria como reconstrucción de las luchas a través de los trazos y de las marcas como muy bien nos explicó Alejandro Kaufman sino que también como nos explica Alejandro Kaufman era la lucha popular que deja marcas en nuestros cuerpos que dejan marcas que están disponibles para ser reactivadas en la medida en que se las historice se las contextualice y como muy bien nos comentaba Barra la inscripción de Rodolfo Walsh y de Paco Urondo en la relación con la historia por eso todas insisto en que todos los eventos que podamos o todos los episodios innumerables que podamos recordar ahora en esta trayectoria de la facultad de periodismo que es para mí parte de mi trayectoria vital por aquello que me enseñó pero fundamentalmente por el lugar de cobijo de abrigo de cuidado y de amor como decíamos que me ofreció y que sin duda el momento más alto de ese cobijo fue entre mayo abril y mayo del año 2013 en que yo tenía que escondarme como querría hacer ahora detrás de las columnas para sollozar en paz cuando veía que efectivamente la facultad se había abierto no para dar acceso a sectores populares o organizaciones sociales o formas de militancia sino que la facultad era eso la facultad era el espacio donde eso se organizaba y se producía por eso a medida y esto ya me había pasado en el año 2008 en abril del año 2008 que también tuve que escondarme detrás de una columna para sollozar tranquila cosa que querría hacer en este momento cuando el consejo de la facultad declara decana la primera decana mujer que teníamos en la facultad y en gran parte del país a Florencia Zaytú y la agrupación Rodolfo Wash canta la marcha peronista y canta la totalidad de las estrófadas al buen punto incluso aquellas que estaban silenciadas que habían sido borradas aparentemente por el efecto como siempre nos explica Flavio por el efecto de un supuesto olvido que no solo acalla sino que desactiva me acuerdo que le pregunté a Jorge Bernetti en ese momento yo estoy escuchando bien y me dijo acá somos así así es que efectivamente esto es lo que es la facultad de periodismo y comunicación social para todos nosotros la en el momento en que se nos criticaba y se nos acusaba en nuestros intentos de vincular nuestra práctica como docentes investigadores con las formas de organización política de las que participábamos y se nos acusaba de estar violando los principios doctrinarios del concepto de clase y que estábamos haciendo mezclas inadecuadas que vuelve esa acusación en el presente porque estábamos prestando atención a los problemas de la etnia la raza la edad la religión fundamentalmente el género las diversidades sexuales las identidades de género la facultad de periodismo y comunicación social hacía una secretaría de derechos humanos primero una dirección de derechos humanos después una secretaría de derechos humanos después una secretaría de género y después una dirección de la diversidad sexual y me acuerdo que como Juan Pablo Parchu y Sabrina y Majo que están aquí del proyecto de extensión en cárceles ya decíamos en aquel momento a partir del 2003 y del 2004 lo que repetíamos lo que en otras facultades se discute en un congreso o una jornada en periodismo se convierte en política viva en periodismo se convierte en una forma insisto de organización por eso querría recordar ahora muy brevemente de todas las enseñanzas que recibí porque desde aquel momento insisto en que entré al aula en 44 y 8 y vi a todas las personas que yo tomaba como referencia no solo de los programas que teníamos en teoría de la comunicación sino de la constitución del campo y aparecía la resistencia al neoliberalismo como el sentido de la producción de investigaciones artículos revistas participaciones y producción de jornadas una tarea de 24 horas persistentemente pero que simultáneamente estaban institucionalizando instancias y programas de intervención en la vida tanto de quienes estábamos llegando en búsqueda de cobijo del abrazo y del cariño del cuidado amoroso que recibíamos en periodismo y comunicación social como de quienes de otro modo no hubieran accedido ya no a tener una presencia a ser una voz o a poder dar testimonio sino por el contrario no hubieran podido organizarse políticamente y la facultad de periodismo y comunicación social tenía como parte de su modo de funcionamiento cotidiano que esas organizaciones no solo daban su testimonio sino que tomaban en sus manos el modo de institucionalizar sus propios espacios y esto justamente es desde aquello que luego fue instancia de intervención porque todo lo que fue nombrado aquí como instancia de mi intervención quiero aclarar que son lugares abiertos convocados por la facultad de periodismo es decir aquellos lugares donde podíamos encontrarnos donde podíamos dialogar e imaginar proyectos futuros de resistencia y liberación en los términos de la década de los 70 son espacios que eran convocados por la facultad de periodismo y comunicación social la persistencia en los juicios la intervención como querellante en los juicios la persistencia en la escuela popular de género por ejemplo todas esas instancias que en realidad como muy bien decía Barre y muy bien decía también a Jelen claramente el problema no era aquello como no lo soy aquello que decíamos en las aulas sino aquello a través de lo cual nos organizábamos y producíamos proyectos de liberación colectiva por eso para mí no podía ser y no podía olvidar el modo en que Rodolfo Walsh lee a Scalabrini Ortiz y plantea en textos que hoy son usados para reprocharnos o no haber dado cuenta de nuestras prácticas desde la década del 70 o no haber estado a la altura de una autocrítica y justamente se dice lo tenía en el Rodolfo Walsh cuando nosotros leemos a Rodolfo Walsh como lo lee la agrupación Rodolfo Walsh y como lo lee nuestra facultad no puedo olvidarme de las enseñanzas como historiadores de Tato Díaz ¿no es cierto? de Carlos y Apina justamente que nos indicaban esos tonos similares de Scalabrini Ortiz y de Rodolfo Walsh lo que leemos tanto en Scalabrini Ortiz como en Rodolfo Walsh desde ese grupo que resistía al neoliberalismo y luego se convirtió en productor de políticas tanto a nivel universitario como a nivel provincial y nacional era que justamente de lo que se trata es de formas de organización que tienen en las bases tanto la relación inmediata y crítica con sus condiciones de existencia pero también la energía productiva de luchas que no son simplemente marcas en una historia sino que son aquel acervo popular al que podemos volver y al que de hecho volvemos hay un texto de Scalabrini Ortiz que está prologado por Alicia Guren en el peronismo las mujeres compañeras siempre son las que además de producir textos y formas de organización acercan los textos que necesitamos mantener vivos mantener activos Alicia Guren en el 1971 publica un texto que nosotros leíamos frenéticamente en la Universidad Caporista del 73 con el título Apuntes para la Militancia y el primer capítulo es casi un folleto de ese ustedes lo conocen obviamente y el primer capítulo tiene por título El malestar de las bases y allí John William Cook plantea algo fundamental respecto que se enlaza mucho con la resistencia que esta facultad produjo durante el neoliberalismo produjo después de manera activa como productora de políticas y que hoy me consta va a ser el lugar al que vamos a poder volver recurrir y alojarnos y refugiarnos en la resistencia a esta versión de la explotación la represión y la proscripción John William Cook dice en ese texto que lo que produce el desasosiego de las organizaciones populares no es una pérdida de confianza en la doctrina en las ideas o en las propias prácticas sino en la contradicción evidente y pregnante entre la capacidad de lucha colectiva y organizativa que tiene el sindicato la fábrica el barrio y por otro lado la evidencia de que frente a esa organización colectiva que John William Cook llama masiva justamente solo hay un régimen ocupado coyunturalmente por sectores que solo se aprovechan del escarnio del usufructo y de la explotación y la respuesta que da Calabrini Ortiz está perdón John William Cook está indicada por Alicia Iguren en 1971 de manera muy clara remitiendo a el cordobazo de 1969 el texto de John William Cook es de 1956 y lo que dice en un momento dificilísimo de la proscripción por supuesto y lo que dice Alicia Iguren es en realidad lo que John William Cook estaba registrando allí era un modo de organización popular que tenía en la universidad en la fábrica en el sindicato pero también en el barrio y en la familia en la casa y en la unidad básica todo la reserva y el acervo para la resistencia esto es precisamente lo que nos permite leer los textos que conocimos muy tardíamente de Rodolfo Walsh creo que se conocen como los papeles de Rodolfo Walsh aquellos textos que escribe a la dirección de Montoneros en el momento que está escribiendo la carta a las juntas y que insisto suelen ser reídos como muestra de que no estuvimos a la altura de la reflexión y de la de la reflexión crítica que era capaz de hacer Rodolfo Walsh sin embargo si lo leemos no solo desde el punto de vista de aquello que suele decirse como la reserva o el retiro para la preservación de las organizaciones de superficie o las bases lo que leemos en ese texto en esos textos de manera muy clara como leemos en la carta a la junta es que hay en la organización popular el espacio no solo de legitimación sino de la energía política para la resistencia y para la reconstrucción del proyecto que atraviesa nuestras vidas atraviesa nuestros cuerpos por lo cual y esto es algo que la facultad de periodismo y comunicación social me enseñó desde el primer momento la relación entre bases y conducción no consiste en una relación doctrinaria simplemente vertical sino por el contrario en una relación de producción de formas de funcionamiento y de autorización democrática esto esto que nos cuesta tanto hoy imaginar respecto de la década del 70 pero que ha sido discutido porque es otra de las cuestiones que algún día tendríamos que sentarnos a conversar y que lo hacemos cotidianamente yo los leo las leo que es cuando se nos pide que demos cuenta de aquellas prácticas en realidad o cuando se nos acusa de adoctrinamiento o se nos acusa de verticalismo en realidad lo que está en juego es que lo que se criminaliza y lo que se reprime es el modo de organización popular que está en las bases pero que también es un modo de conducción los textos de Walsh en ese sentido son clarísimos cuando plantea que es en las bases donde está esa reserva pero a su vez es en las bases donde siempre el peronismo vuelve se inscribe y se alimenta de una nueva energía productiva política hoy y esto lo sabemos a través de lo que nos explica Cristina permanentemente no es lo que tenemos no es un problema de doctrina obviamente y algo que los proyectos de investigación de esta facultad marcan desde su inicio es que aquello que puede ser imaginado como un lugar de abandono o de exclusión o de pérdida de rumbo muy por el contrario es como todas las organizaciones que esta facultad ha producido una forma de interpelación y de asociación fundamentalmente para recuperar esto que llamamos las marcas de la memoria en la comunicación popular como proyecto para una vida digna que no abandonamos porque es aquello que producimos cotidianamente y que nuestra facultad de periodismo y comunicación social nos plantea día a día tanto en su historia como en los proyectos futuros de este modo es en las carreras de comunicación comentábamos antes que las carreras de comunicación de nuestro país no solo son esa reserva sino que son el espacio en el que se replantea se reformula persistentemente la relación entre la comunicación y las formas de organización política pero simultáneamente es el lugar al que podemos volver al que podemos del que podemos alimentarnos persistentemente para nuestros proyectos futuros muchísimas gracias aplausos